La vida se va pasando, unas veces riendo y otras llorando. Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Irene Arcila. Irene, ¿cómo estás? Bienvenida a esta nueva temporada. Ay, pues muchísimas gracias. Estoy muy contenta de esta nueva temporada. Oye, Irene, te toca interpretar a Nea, un personaje bastante fuerte. ¿Qué nos puedes contar acerca de ella? Bueno, Nea es una maestra muy estricta de ballet, como todas las maestras estrictas. A mí me tocó en algún momento de mi vida ser bailarina. Y tenía una maestra de ballet que era rusa. Se llamaba Lili Gia Franklin. Entonces yo estoy tomando un poquito de su estilo. Ella sí se la pasaba con un bastoncito dándole a las piernas, jálale para arriba y tal. Pero todo era así, muy propio. Y bueno, pues estoy representando esto. Y está representando esta situación. Pero además como una chica que tenga un problema de esclerosis múltiple, es bien complicado porque ahí se da uno cuenta que sí debe haber una inclusión. En todas estas actividades, el ballet, el deporte. Y sí, conozco una persona, una amiga que tiene una esclerosis, pero dérmica. Y uno con el tiempo de conocer, porque dice, ¿cómo la aguantas? Porque son complicadas. Porque tienen muchos cambios de emociones y actitudes y se enojan con ellos mismos y demás. Pero hay una cosa que se llama la compasión, una. Y dos, la inclusión. Hay que jalarlas a este tipo de eventos. Y en ese sentido, que esta chica fausa pueda tener una oportunidad dentro del ballet, que es un sueño. Porque es el sueño de toda bailarina llegar a seguir bailando. Cuando empiezas a bailar, dices, esto es lo mío. Ya no quieres parar. Nunca vas a poder parar. Oye, Irene, entonces cuando tú tomabas clases de ballet, ¿Te llegó a tocar alguna compañera que ya no pudiera seguir el proceso por alguna lesión o algún problema que la tenía? Pues lesiones mínimas. Nunca me tocó una lesión, la verdad, tan fuerte. De repente es un tobillo, de repente fue otra situación. Pero este tipo de situaciones, la verdad, sí me pareció muy, muy interesante. Y como tocan a Adriana, porque la escritora como tocó este tópico, me pareció excelente. Irene, muchísimas gracias. Gracias por este consejo que nos acabas de dar. Familia, hay que ser tolerantes, hay que tener compasión, y hay que ser inclusivos con quienes quizá no tengan las mismas oportunidades que nosotros en ese momento. Así es. Irene, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Mi familia, muchas gracias por permitirnos estar más cerca. Esto fue una entrevista para el café más famoso de México.